Tengo que reconocer Que me sorprendió el amor Me enamoré de sed Y tú eres el agua Desnudo al aire libre Estaba mi corazón Hablando solito Con su corazón El poder De tu amor Que me leva a lo profundo Como un globo hasta el cielo El poder De tu amor Me sumerge a las alturas Y me corta la respiración Yo te juro Yo te juro No miento Que tu amor Tiene ese poder Decir que te amo hasta la luna Eso no bastará A menos que haya otra luna En la eternidad Los seres solo son humanos Si saben justificarlo Que son más humanos Si pueden amar Si pueden amar El poder De tu amor Que me eleva a lo profundo Como un globo hasta el cielo Como un globo hasta el cielo El poder Va el amor De beso en beso Va el amor A la cama Amar El poder De tu amor Que me sumerge al infinito Y me corta la respiración Yo te juro No miento Que tu amor Tiene ese poder El poder De tu amor El poder De tu amor Que me eleva a lo profundo Como un globo hasta el cielo Hasta el cielo De tu amor El poder De tu amor El poder Oh, oh, oh Que me eleva a lo profundo 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 Que me eleva a lo profundo